3, 2, 1, pausa O 3, 2, 1, pausa Diferente, ¿no? Sí Pausa ¿Qué te puedo decir? Es momento de respirar De sentir al otro Exacto Para mí es un momento donde uno se encuentra Con el otro, no en el movimiento, sino en lo interno En la sensación En el sueño Creo que es poder tomarse un momento para soñar Es... Es espectacular Es espectacular Ya estaría ahora que decir Yo lo tomo más como un elemento La suspensión se puede utilizar como un elemento de anticipo de un movimiento Para un movimiento o una calidad Si suspendés, tenés una determinada calidad de movimiento O la puedes utilizar para anticipar algo Lo tomo como eso, a la suspensión Tengo revolución Gracias Pausa Y ya volvemos Vivo sin saber Cómo puedo resistir Esta fiebre que se aferra a tu piel Son remolinos con tu nombre y mi locura Con tu risa y mi amargura Que torturan mi vivir Quiero no querer Lucho y sufro por vencer Este viento de triste